Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo, súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo, súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Prendan los motores, toma el toque Prendan los motores, toma el toque Escucha los caballos, sabes que nunca fallo Para esto de un quesayo, soy el mejor del año Súbele el nivel al bajo, súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro, 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 carro Por si no encontraba solución Viniste donde al mejor El doctor del crédito soy yo El que vende hace como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso a mi nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca ha sido problema Ayuda al prójimo ese es mi lema J.Fro, J.Fro J.Fro Carlos Pizarro El doctor del crédito El doctor Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieras, el vehículo que tú quieras te lo tenemos Tú entras caminando y sales manejando Si no encontraba solución Viniste donde al mejor El doctor del crédito soy yo El que vende hace como un reggaeton Prende los motores, no vamo' a frenar Prende los motores, no vamo' a frenar Prende los motores, no vamo' a frenar Frende los motores, no vamo' a frenar Subele nivel al bajo Subele nivel al bajo Qué estamos encendidos en el carro Chalo, chalo, chalo Subele nivel al bajo Pues nos fue bien, de hecho compramos hace unos meses otra camioneta y no nos trataron nada así que como Carlos y antes de comprar esta camioneta aquí fuimos a otras agencias y lo mismo, no me daban respuestas ni nada y Carlos me resolvió, en dos días ya tenía la camioneta primero que nada, pues no pierden nada yo digo que deberían de venir a asesorarse y quien quita y se salen con camioneta Sí, felices Visítanos en el 888 de Don Mills World Te esperamos